Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital y si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Pues hoy ha estado en el programa de Ana Rosa por una videoconferencia, pues ha estado Isa Pantoja, ¿no? Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, pues han estado hablando, pues de la exclusiva vergonzosa, que hay que decir lo que ha dado Kiko Rivera para la revista Lecturas, atacando pero duramente a su hermana y hablando cosas que vamos, que son pachearse las manos a la cabeza, podéis verlo en uno de los vídeos que he subido en Juanca Blog. Vamos a escuchar el testimonio de Isa Pantoja, yo ya no voy a hablar más, os voy a dejar que escuchéis el desgarrador testimonio de Isa Pantoja, porque la verdad que es demoledor y bueno, al final, Isa Pantoja no entiende el por qué actúa así Kiko Rivera, de verdad. Y una de las cosas que ha dicho que me ha llamado la atención es, le preguntaba a uno de los colaboradores si es que Kiko Rivera, pues tenía algo contra ella, porque ella no era hermana de sangre y tal, y bueno, lo que ha respondido Isa Pantoja, pues la verdad que es muy fuerte, ¿no? Os dejo con el audio y espero que lo disfrutéis. A ver, es que es un poquito complicado todo esto, pero mi hermano yo creo que también ha hecho cosas que mi madre a lo mejor no tiene conciencia o no sabe y él en realidad era el que tenía que poner los pies sobre la tierra a mi madre, porque claro, mi hermano y yo nos llevamos una diferencia de edad de nueve años, de diez años, lo que yo había pasado, él también lo ha hecho y él en vez de ejercer como de protector o de hermano mayor, pues o le ha seguido el juego, o incluso más todavía, en vez de coger y a lo mejor aconsejar a mi madre, pero mi madre a lo mejor no es consciente de muchas cosas. Ya, Isa, una cosa, tu hermano tiene una muletilla recurrente y una muletilla que yo creo que al final viene de haberlo oído muchas veces, no sé si también en tu casa, y es la de la sangre. ¿A ti qué te produce escuchar constantemente que los ataques vienen porque no eres, según él, de sangre? Pues a ver, es que él mismo dijo que hacían comentarios xenófobos hacia mí, que lo había escuchado de mi tío y de mi madre, yo jamás he escuchado que ellos dos ya le estaban hablando de mí y en esos tonos, una conversación entre ellos dos yo nunca la he escuchado así. Y claro, mi hermano, que diga esas cosas, lo que me hace pensar es que él forma, si eso es verdad, él formaba parte de eso, o sea, en ningún momento lo ha parado, en ningún momento ha sentido, no sé, que me tenía que proteger, al contrario, porque él también está haciendo comentarios y encima públicamente, así que, ¿qué me puedo esperar que no haya hecho en privado? Es una forma de seguir haciéndote daño poniendo en boca de otros determinadas palabras o expresiones. Has mencionado la palabra odio, ¿de dónde sale tanto odio? ¿De dónde crees que sale tanto odio? No lo sé, porque lo he estado pensando, de verdad, ayer estuve pensando, digo, pero ¿por qué hace esas cosas? ¿Por qué habla con...? Porque es que además mucha gente me dice, bueno, es que ¿qué más necesitas que haga tu hermano? Y eso pasó cuando filtro los audios, pero de verdad que yo siempre he visto como que cuando se dirigía a mí me hablaba con superioridad, así con rencor, pero bueno, o sea, son cosas de las que me podía defender, pero claro, yo he leído la entrevista y es odio lo que tiene hacia mí y cómo siente que no soy su hermana, que no me quiere, es que no... nada. Entonces, no entiendo de dónde puede salir porque yo, por mucho que pienso, dónde he podido fallar o porque eso siempre lo tenemos todos, cuando alguien nos demuestra que no tiene rechazo o que incluso no tiene ese odio tan grande que mi hermano me tiene a mí, uno ya empieza a pensar que la culpa realmente la tienes tú. Entonces ya uno busca donde sea para ver dónde está, por qué, porque es que ni él mismo me lo puede explicar. Es que es un error. O sea, no busques si tú eres la responsable de esto porque no tiene ningún sentido. Aquí lo único responsable es él. Conociendo a Irene Isha, ¿qué crees que le habrá dicho a Kiko después de despacharse con estas declaraciones? Pues sinceramente, a ver, yo para empezar, yo no podría estar bien con una pareja que cuenta esas intimidades y barbaridades de su familia, porque lo retratan como es, pero yo no sé quién para juzgar si tiene o no que apoyarle y ese es su problema y su conciencia como madre. Pero echas de menos que ella hubiese dicho, no sé, yo a Isha la quiero muchísimo y espero que no le hayan sentado demasiado mal, que no esté sufriendo mucho por las cosas que ha dicho mi marido. Pues claro, tienes razón, pero no sé, no sé, no sé por qué, yo es lo que te he dicho, yo no podría estar bien con una persona que dice esas cosas, sobre todo teniendo hijos, pero no lo sé, es que ya, la verdad es que no sé qué pensar. Por cierto, el kebab es turco, es turco, ¿eh? Y está riquísimo, ¿eh? Tu pareja, Arraz, y ojo, ahí está, ¿eh? Contra viento y marea a tu lado, es de origen marroquí. Turquía y marrocos están un poquito lejos. Pero lo utiliza como desprecio. O sea, lo utiliza como desprecio, Isha. Tú has dicho que desprende la entrevista odio, que el sentimiento de tu hermano hacia ti es de odio. En este momento, hoy, después de todo lo que has vivido hasta esta hora, ¿qué sentimiento tienes tú ahora mismo hacia tu hermano? Joder, es que me pongo a llorar. No sé. ¿Cómo me da? No sé qué decir. No puedes ni decirlo. Lógico, lógico, demasiado. Odio no es, de nuevo. Odio no. ¿Tristeza? Sí. Pena, o sea, no sé. Estábamos... Como te digo, lo dije ayer, ¿eh? Él, el odiador, lleva en el pecado la penitencia, ¿eh? Sí. Odiar es un sentimiento muy jodido para llevarlo ahí tan metido. Te va minando. Es mucho más bonito amar. O ni odiar ni amar. Pero el odio es que te reconcome. Y esa es la penitencia que está pagando tu hermano. Alessandro, perdón. Estábamos hablando de Irene. Si me permites, es una opinión pregunta la mía. Para mí, Irene tuvo que elegir entre la disyuntiva de tener un marido calmado y mileurista, o un marido agitado pero con coche nuevo. Y evidentemente eligió lo segundo. ¿No te parece acertada esta reflexión mía? Porque en vez de reconducirlo, que sería lo normal, ella azuza al Kiko más salvaje. Y por cierto, hablando de la entrevista de Kiko, en el fondo la esencia es la misma de siempre. Insistir una y otra vez en su recurrente, mi hermana debería estar agradecida. Para mí, lo peor de todo, no son las palabras de tu hermano, sino el silencio de tu madre. Yo sé que mi madre no está bien, y yo lo justifico por eso, y de verdad que es que... Vale, yo entiendo lo que tengáis que decir y tal, pero yo sé que mi madre no está bien, y es una cosa que lleva arrastrando desde hace mucho tiempo, con lo cual, no le pido a ella que me escriba, ni mucho menos, yo espero ir a verla pronto, cuando termine esto, que es lo que estoy ahora enfocada, y nada, iré a verla, pero no para enseñarle las cosas que ha dicho mi hermana, sino pues para abrazarla, para hablar con ella, para estar un rato. No merece la pena, la verdad, y mucho menos si me voy a poner mal. Pisa, no te molesto más, no te molestamos más. Cada día estoy más contento de haberte conocido, y de compartir Sofa contigo aquí en el Club Social. Te mando un beso enorme.